Ahora más que nunca el flamenco es patrimonio de toda la humanidad. El bailaor sevillano José Galán ha puesto en marcha por primera vez en la historia de la educación de este arte clases de flamenco para personas en silla de ruedas o cualquier otra diversidad funcional. Para esta tarea ha contado con la ayuda de su amiga Lola, su musa, en esta nueva iniciativa. El zapateado, lo que hacen con los pies, yo percuto con la silla, con la silla también puedes hacerlo. Y entonces igual los giros, en vez de a lo mejor con las dos manos arriba, pues evidentemente una diera la rueda, pero puedes tener una mano y las ruedas son tus pies, o sea que realmente se adapta bastante. José Galán es conocido por llevar a las tablas de todo el mundo espectáculos flamencos protagonizados por personas con discapacidad mental. Ahora el reto es demostrar que no hay condición física que impida bailar una sevillana o una alegría gaditana. Tienes que querer, te tiene que gustar, te tiene que apasionar, tienes que sentir la música. Y me da mucha pena encontrarme a una chica con nueve años con muy pocas ganas de bailar. Y con gente muy mayor que dice que yo ya no puedo bailar, hijo, que no me puedo mover. ¿Cómo que no? Si tú mueves las manos y me haces llorar. La Fundación Sevillana Cristina Jeren ha cedido un espacio a José como muestra de apoyo a los esfuerzos del sevillano por la inclusión en el arte flamenco. Manuel canta en el coro de la Esperanza de Triana y al enterarse de la propuesta pionera de José Galán, no ha dudado en atreverse con el flamenco. Tú le pones tu chispa, le pones tu forma, ¿no? Te buscas las artimañas para hacerlo lo mejor posible, ¿verdad? De la mano de personas como Manuel o Lola, el bailaor José Galán vuelve a hacer historia en el mundo del flamenco demostrando a todos que nada es imposible.